Hasta el barrio Galán llegó la Policía Nacional atendiendo el llamado realizado por la comunidad ante la presencia de un ciudadano de 31 años de edad, quien se encontraba cometiendo el delito de daño en bien ajeno. En horas de la madrugada se atiende un requerimiento del cual llega al centro automático de despacho exactamente en el barrio Galán, el cual llega un ciudadano en estado de embriaguez a generar daño en una vivienda. Es así que por parte del cuadrante, el grupo de investigación criminal, pues se hace todo el tema del procedimiento de judicialización, se pone a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, los uniformados procedieron a materializar los derechos de capturado a esta persona por el delito de daño en bien ajeno y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Ocaña para su respectivo proceso de judicialización.